tengo a Cristina Kirchner y sus declaraciones hasta la señora Cristina ha dicho, basta Maduro ha perdido el apoyo hasta de la izquierda más rancia increíblemente miren aquí, por favor comparte suscríbete al canal si no te has suscrito activa campanitas y notificaciones somos 4000 personas ahora mismo entre todas las plataformas, agradezco infinitamente tu conexión, mira aquí la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital vuelvo a repetir más allá de simpatías o antipatías pero también quiero ser precisa entre este primero de agosto y el día de hoy que es 3 de agosto ayer escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del el total de 96,87 si mal no recuerdo de votos donde habla de la cantidad de votantes escrutados lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos ahora bien todos sabemos porque lo informó el propio Consejo Nacional Electoral que es un poder constitucional que había sido hackeado que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada uno de las candidaturas que se presentaron es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral de acá le pido pero no solamente por el pueblo venezolano por la oposición por la democracia por el propio legado de Hugo Chávez que publiquen las actas que se publiquen las actas eso es lo que tenemos que pedir que se publiquen las actas para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional la oposición el pueblo de Venezuela de cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad créanme es algo muy feo muy malo muy sentirse muy mal y muy inseguro así que le damos una nos sentimos halagados que haya podido terminar con su periodo de clandestinidad bien creo entonces bien eso fue lo que dijo Cristina pídense ustedes caballeros la importancia repito de la manifestación masiva fuera del país en cuestión esa reacción de Cristina al sábado no es por la cantidad de gente que estaba en Venezuela es por la cantidad de gente que salió en Argentina y si hay algo que esta gente no van a perder son sus votos y es su apoyo y si ellos ven que hay gente que puede votarles a ellos ellos van a salir a recoger esos votos y no van a darle a Maduro ni a nadie el beneficio de la duda por tal de que él tenga un apoyo no no a mí no me importa el apoyo que tú tengas o dejes de tener gánate el apoyo de tu pueblo que lo has perdido evidentemente miren aquí la demostración que hizo el pueblo de Venezuela a lo largo y ancho del mundo entero del mundo entero esto fue brutal brutal y yo quiero que aprendamos de los venezolanos los cubanos porque cubanos habemos muchos en el mundo más que venezolanos y esto no hacemos esto no hacemos los cubanos donde hicimos esta demostración fue en Washington 26 de julio de 2021 en Washington que incluso viajaron muchos cubanos de otros países pero esto no lo hemos hecho los cubanos en 65 años y ahí hay que darle su mérito a los venezolanos y hay que darle su mérito a la izquierda venezolana que tanto se critica y que tanto hemos criticado porque es verdad que Venezuela sus políticos son de izquierda y en el mundo votan a la izquierda y aquí votan a la izquierda pero es que la izquierda es la que sabe hacer estas cosas la que sabe movilizar la que sabe sacar a la gente a la calle es la realidad tenemos que en la derecha hacer estas cosas y movilizar la masa es así si no no podemos lograr nos preguntamos ¿por qué el mundo apoya a Venezuela? porque Venezuela hace estas cosas ¿por qué hay una diferencia entre el trato que se le da a Maduro y el trato que se le da a Canel como dictador o como dictadura? hay dos cosas fundamentales una el pueblo venezolano está dispuesto a morir en la calle por su libertad no es el caso del pueblo cubano el día que eso cambie cambiará la actitud del mundo hacia la dictadura cubana eso es un hecho y la otra cosa la segunda cosa es que el pueblo venezolano sale a las calles en el mundo entero y el pueblo cubano no hace eso habiendo muchísimos más cubanos o la misma cantidad dicen que hay 7 millones de venezolanos en el mundo Cuba ahora mismo tiene 5 o 6 millones tranquilamente podríamos hacer lo mismo perfectamente y nunca lo hemos hecho nunca lo hemos hecho las manifestaciones en Europa son de 3 personas 10 personas 20 personas que agradecemos infinitamente porque antes no existían si no fueran por los activistas de Europa de acciones por la democracia de ahora de Cuba duele y de toda esta gente que se está moviendo de las organizaciones en Suiza de las organizaciones en España en Italia y en tantos países no estuviéramos viendo nada porque antes no se movía ni una persona Cuba Democracia ya hizo algunas cosas en Madrid pero en realidad no había oposición ni activismo de ninguna clase en Europa miren esto y aprendamos tomamos notas tomemos notas y saquémonos el sombrero eso fue en Venezuela ¿verdad? esto fue en Venezuela ahora viene en el resto del mundo España y saquémonos el sombrero y saquémonos el sombrero y saquémonos el sombrero el mundo entero en la calle pobre Chuchosa la libertad pide popular la libertad porque todos elなく con la libertad oh soube la libertad de la libertad la libertad o Ramon nócna los y los y chuchosa lon la libertad los y a qué tan fel compresor de la libertad y la libertad los venezolanos en el mundo entero en la calle abrumador Perú, o sea en todas partes ¿Quiénes somos? Venezuela ¿Quiénes somos? ¡Libertad! 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 Díganme algo de eso Se movieron al mundo entero y por eso al día siguiente o el mismo día salió hasta Cristina Kirchner salió a España, salió Italia, Alemania Bélgica, todo el mundo porque los venezolanos salieron a demostrar que son una fuerza política en el mundo entero, y por eso es que Biden está considerando en ganar esa batalla para los demócratas porque la izquierda sí son descarados y no les importa la libertad de Venezuela no les importa Maduro, no les importa nada ni les importa el pueblo, ni los muertos, ni nada los votos sí les importan, y agarrar gente y engañar gente, a mí me importa tu causa, vota por mí, eso sí son los primeros para eso, entonces hay que jugar también con ese detalle, ojito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!